Bien, pues vamos con el siguiente de los niveles que sería en laberinto egipcio, el de la cima, el último, ¿vale? Y vamos a ver, empezamos. Vamos a solucionar primero este puzzle. Tenemos que, vemos que aquí hay un objeto que es como una especie de cruz, como podemos ver, es como una cruz, ¿vale? Y tiene la parte de arriba, la parte de abajo de puntitos y la parte de arriba de rayas diagonales, ¿vale? Pues vamos a venir aquí, donde estás, aquí. Vamos a colocar aquí diagonales, ¿vale? Diagonales, pero la parte de abajo es de puntitos, diagonales y puntitos, y aquí la cruz. Vale, mientras que esto sale, vamos a recoger esto, vamos a recoger esto y me falta esto por recoger, ¿vale? Lo demás, si queréis, tanto esto como esto, aquí y aquí, no nos va a servir para nada. Vale, hemos sacado esto, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ir girando esto de aquí, como veis se iluminan ahí y ahí. Pues vamos a hacer, por ejemplo, el de enfrente. Vale, entonces vamos a poner, mira, ahora mismo tendríamos dos ahí, me faltaría el leoncito, ponemos este, que ahí abajo el león. Vale, mira, ya tenemos los tres ahí. Se abre esto, colocamos esto aquí y cogemos esta, esta y esta, ¿vale? Y ahora hacemos el otro, tenemos uno, buscamos aquí, este pájaro no es, podemos dejar aquí este, este pájaro y abajo el cuenco, aquí. Abrimos este otro, cogemos esto, lo colocamos aquí, lo abrimos, cogemos esto y cogemos esto, ¿vale? Bien, vamos a colocar las pirámides estas por orden. La más grande es la de la derecha, que no sé si es esta, yo creo que sí. La más pequeña, la del centro derecha. La... Esta es la más pequeña, ¿no? Sí, pues entonces cambiamos esta por esta. Y la siete, ahí. Hagamos el primero de los pivotes, ¿vale? Segundo, vamos a ver las figuras que están ahí enfrente y las vamos a colocar igual. Este es justo el que está enfrente. Ahí está. Este es el que está ahí. Es aquí y se gira ahí, se gira en el espacio, ¿vale? Bueno, para los que voy en el ordenador. Este es el que está ahí atrás y está mirando para allá. Y por último, este es el que está aquí delante. Vale, sacamos eso. Vamos a hacer este. Este. Tenemos que ordenarlo, como veis, allí al fondo, ¿veis? Tenemos un pico, o sea, un palo de estos, ¿vale? Pues esto, si os fijáis... Voy a poner este aquí. Esto sería una de las figuritas esta, ¿vale? Esta o esta, es decir... Voy a acercar más, si no, no puedo. Esta va ahí. Tiene que poner esta aquí. Y esta para acá. Esto, es esto de allí. Entonces, esta va ahí. Este, para acá. Esto, es este de aquí. Entonces, tenemos que quitarla, más que nada, para poder mover esta de aquí. Este iría aquí. Y si así no es, pues quiere decir que esto va aquí y esto va aquí. Hemos sacado otro. Nos queda esto, que es un... Lo vamos a poder manejar el rayo así con esto, ¿vale? Y tenemos que poner esta, digamos, esta constelación, más o menos. No sé si una constelación o no sé cómo se llama. Iluminamos. Para atrás. Supuestamente, esta, que está aquí, caía, estaría aquí. ¿Vale? Os lo digo porque es una debajo de la otra. Lo que pasa es que está un poquito caída. Y por eso parece que no es. Pero realmente es esa, ¿vale? Subimos. Vamos a esta. Vamos a esta. Y damos a esta. Sacamos los cuatro pilares, se ilumina el cielo y vemos que hay una serie de constelaciones que vamos a ir buscando y las vamos a ir colocando. Por ejemplo, mira, esta que parece como una S, ¿no? Esa está aquí. Perfecto. Segunda. Esta, que son como un triangulito aquí y... Vale, pues esa... Es... Es... A ver, triangulito debajo... Y arriba es como una interrogación... Es esta. Esa, esta... Cuatro puntitos y uno colgando ahí. Es esta. Y esa es como una sonrisa arriba. De dos puntos así separados. ¿Dónde está la que me falta? ¿Dónde está la que me falta? Era... Esa, sí. Con como tres puntos abajo. Puntos... Es esta. Vale, pues con esto habíamos terminado el... Por cierto, me han dado un... Ah, me lo he terminado antes y me dan ahora el logro. Ah, claro, porque antes no lo he hecho en tiempo. Claro, vale. Estaba buscando también los... Las fichitas y eso, ¿vale? Vale, pues habíamos terminado ese nivel y ahora vamos a quedarnos y vamos con las fichas, ¿vale? A ver, mira, la primera ficha está aquí, ¿vale? Una. La segunda ficha está ahí. Dos. Vale. La tercera ficha está ahí. Tres. La cuarta ficha está aquí. Cuatro. La quinta ficha vamos a usar el encendedor. Aquí estaría la quinta ficha. La sexta estaría aquí. La séptima estaría aquí. La séptima estaría... Está esto. Aquí. Y por último, la octava está allí, en la cabeza de la estatua. Vale, pues ahora sí, todas las fichas, todos los niveles de Egipto, hemos terminado con este nivel. Y nada, vamos a parar el vídeo aquí. Y te diría cuál es el siguiente nivel, pero no me acuerdo. Así que creo que es algo del espacio, creo que era. Bueno, pues nada, paramos el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo resolviendo el siguiente nivel. ¡Gracias!